Buenas tardes, damas y caballeros, de nuevo con ustedes. Médicos, ¿cómo califique usted que los médicos tengan que llevar bates de béisbol a los hospitales para defenderse de los familiares, de los pacientes? Es la denuncia del presidente del Colegio Médico Dominicano. Prepárenme el corte, señor director, cuando lo tenga ahí a mano para reiterarlo. Aquí tenemos, ya tú sabes, Félix, cómo me siento con eso. Tengo una hija haciendo su pasantía en el Darío Contrara, me dice un televidente. Tendré yo que en sus servicios estar ahí en la puerta con un bate también. Eso es parte de la impunidad que está viviendo el país, me escribe un televidente. Seguimos, vamos a recibir llamada ahorita, ponemos el corte, señor director. Saludos, buenas. A ver, ¿qué nos dice la población de esta denuncia gravísima? Seguridad en los hospitales, se necesitan. Buenas tardes. Buenas. Ahí esa llamadita, esperando que prospere. Esperando que prospere. Buenas tardes. Ahí está, ahí está, dice este televidente, está feo. Este país está perdido desde el tronco. Estamos feos por el rumbo que vamos. Esa no quiere prosperar. Vámonos con otra, señor director. Cantumbe y olvide esa llamada. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Darío Montaño, desde el ensayo hasta allá. ¿Qué dice? Por y no, el país está en una situación muy difícil en cuanto a la inseguridad. Pero que los cadenos se provean de un bate, eso no constituye una defensa personal. Si no... De los delincuentes que van fuertemente armados, que están armados en este país. Bueno. No, pero... Y que la corrupción acá, precisamente, es la propia Policía Nacional. Darío, en este caso no es delincuencia común la amenaza en los hospitales, sino la reacción airada de los familiares de los pacientes que a veces mueren, ¿verdad? Y ellos interpretan que el médico incurrió en negligencia o en descuido, de lo mismo, negligencia y descuido, en falta de atención, etcétera, etcétera. O sea, incurrió en mala práctica. O sea, no... El tema de la delincuencia, que es una realidad, no es el que nos ocupa ahora. Porque no es el tema de los hospitales, sino lo que acabo de plantear. Adelante. Adelante. Buenas. ¿Ah, no? Sí. Fíjate, es que afecta a los pacientes. Lo que yo entiendo es que las autoridades tienen que tener responsabilidad y precisamente proveer a los hospitales de una buena seguridad para los médicos. Sí. Para los médicos y enfermeras. Muchas gracias, tenemos en sintonía. Muchas gracias, muchas gracias. No es un tema de delincuencia, un tema de seguridad ante la agresión justificada o no de ciertos pacientes familiares frente a los médicos. Buenas. Hola. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Desde la provincia de Valverde, el doctor Pedro Nicacio le habla. Doctor, usted certifica esta denuncia del presidente del Colegio Médico de que ustedes, algunos de ustedes han tenido que ir combate a los hospitales. De manera obligada. Fíjate, eso es parte de las grandes debilidades del sistema sanitario dominicano que en este momento prácticamente ha colapsado el sistema sanitario. No solo por la falta de medicamentos, más de 50 hospitales desbaratados en este momento, falta de personal médico, paramédico, equipos médicos, de todo prácticamente. Pero en el suelo. Bueno, eso también desespera a la población, pero los médicos están prácticamente desprotegidos por la falta de seguridad, si es sumamente grave el caso. Y hemos tenido que salir huyendo por la parte de atrás, porque no han caído a tiro, no han caído con machete en mano. Doctor, ¿cuándo? Doctor, ¿en qué circunstancias se dan las agresiones a ustedes los médicos? ¿Y de parte de quién? No, de parte de familiares de pacientes que van desesperados a las emergencias por la atención inmediata. ¿Qué pasa? En el caso, por ejemplo, de Valverde, déjame ponerte un caso, Valverde, Montefriete y Santiago Rodríguez, a veces hay un solo médico de servicio general para toda la planta física, para todo el hospital, porque falta médico, no hay médico, no se están nombrando médico en estos momentos, no se están nombrando médico pasante de pobreza, no sé, nada. Van desesperados, llegan cinco emergencias al mismo tiempo, el médico tiene que bailotearse, ¿cuál escojo primero? ¿Cuál priorizo primero? Ante esa coyuntura, los familiares se desesperan, le van encima al médico, y el médico no tiene culpa en esta situación. Cierto, cierto. Agradecemos infinitamente, infinitamente, doctor, su llamada, fiel testimonio y ha dado con lujo de detalle la realidad que viven muchos galenos en los hospitales frente a estos pacientes. Entonces, falta médico, falta médico y falta seguridad, seguridad interhospitalaria, hay un descuido, hay un descuido del Estado en el sector salud, mire cómo dice ese doctor que está colapsado, más de 50 hospitales convertidos, señoras y señores, en chatarra, chatarra de la peor ralea. Buenas tardes, seguimos. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Sí, buenas tardes, le habla Antonio Javier de Despantoja. Adelante, mi querida. Sí, bendiciones para ti. Amén. Quiero opinar sobre el tema. Sí, señora. Para decirte que los hospitales públicos aquí son un caos. Un caos. Porque cuando tú vas con un paciente, a veces nada más curpan que es culpa que lleva el paciente, de los familiares. A veces da pena cuando tú vas con un personal tuyo grave al hospital, que un médico está chateando, quiere comértelo, aunque tú tienes sangre en la vena. Cuando tú vas con tu madre, con tu hijo, con un nieto, grave. Ah, es otra realidad. Y un médico chateando, burlándose de ti. ¿En serio? Mira, hay que tener la sangre bien de maco para uno no volarle encima. Pero eso en serio, eso en serio. Ellos se sienten mal porque a uno les llama la atención, pero ellos también no tienen la razón. Yo necesito que usted me grabe esa realidad, porque yo no puedo creer que un médico, digo, es de todo en la viña del señor. Pues yo no, yo me resisto a creer que un médico se burle de un paciente que llegue en estado de gravedad, no sé, o que estén chateando. Vamos a discutir esto más adelante, porque tengo unos mensajes para ustedes y cuando regresemos, seguimos. Seguimos, vamos a ver si tienen razón los ciudadanos o no de agredir a los médicos cuando a un paciente se le va la vida. Venga.